¿No es ese Macol? Sí, es Macol. Y esta mañana apareció muerto otro de mis toros de raza. Ves, papá, hablando con gente como ese Macol no se consigue nada. Lo único que un hombre así entiende es esto. Por lo visto ahora ha traído más compañeros. La última vez que lo echamos de aquí no tenía carreta. ¿Vas a dejar que se salga con la suya? Tiene la fiebre del oro, señor Carrite. Ya le ha dado más oportunidades de las que merece. Lo sé. Este es asunto de familia. Lo que tengo se lo debo a usted, mi viejo amigo. Cualquier cosa que destruyese la ponderosa me destruiría a mí también. Su pelea es mi pelea. Está bien. Iremos a visitar a Blake Macol. ¡Gracias! 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 Ya estamos en la ponderosa, John. Nos encontraremos con los Carrite muy pronto. Espero que esta vez saldrás mejor que la última vez. John, eres injusto. Blake hizo todo lo que pudo entonces. Tu hermano no siempre aprueba mis métodos, Emery. ¿Podrías hacerlo tú mejor, John? Me gustaría hablar con ellos. ¿Son seres humanos igual que tú y que yo? El viejo Carrite y sus tres hijos. Son seres humanos, solo que de los peores. Oye, ¿qué fue lo que pasó entre ustedes? Creí que éramos socios, John. Los socios no preguntan, se tienen confianza. ¿Crees que desconfío de ti? ¡Y eso es ridículo! John, por favor, no discutan por tonterías. Perdona, Emily. Es que yo estoy preocupado por tu salud. Necesitas estar en un clima seco sin más demora. Bien. Necesitas dormir algo, Emily. Vamos. ¿Qué te pasa, McCall? ¿Acaso tus amoríos no te dejan dedicarte a tu trabajo? Sigue mi consejo y deshazte de ella y de Pennington, de los dos. Aquí hay oro. Además, ella no va a durar mucho. Crook. No te atrevas a decir algo así de nuevo. Es la verdad, McCall. Vaya, debemos sentirnos halagados. El gran señor Ben Carrine nos visita. Buenos días, yo soy John Pennington. Nosotros vamos a la nueva zona minera de Virginia. Nos dijeron que esta era la mejor ruta. Les informaron mal. Esta es una propiedad particular. Muchos han pasado por aquí. Es cierto. Han matado a nuestro ganado, derribado a nuestros árboles y hecho hoyos en nuestros mejores pastizales. ¿Y va a culparnos por las acciones de otros? Estando usted junto a uno de los peores, sí. McCall hace un mes le dijimos que se fuera de aquí. No creí necesario repetirlo. Blake, ¿de qué está hablando él? Es algo simple, Emily. El gran Ben Carrine cree que es dueño del mundo. No solo de esta parte de él, señor McCall. Ahora les pido que salgan de mis tierras. Todos ustedes. Por favor, señor Cartwright, si me permite hablar. Yo me llamo Justin Flannery. El único propósito mío es obtener especímenes de la sierra, de su flora y fauna. Verá usted, señor. Yo soy botánico y entomólogo. En realidad, yo me uní a estas personas hace dos días. Escogió usted muy mala compañía, señor Flannery. Es muy injusto al decir eso, señor Cartwright. Ni siquiera nos conoce. Si mi socio le ha ocasionado algún daño, podríamos llegar a un arreglo. No creo que pueda. Es que no se puede razonar con usted. Señor Pennington, le conozco sus razonamientos muy bien desde que introdujo la minería hidráulica en California. Oh, ya he visto las operaciones de Pennington y McCall. Miles de hectáreas de tierra maderera virgen, arrasadas, montañas enteras destruidas, inundaciones causadas por escombros acumulados, sembrados enterados en lodo. Hoss, a ver si puedes ayudarlo. Sí, papá. No se acerque a él. Es usted un horrible salvaje. Señorita, yo no puedo remediar el cerfeo. No está mal herido. Blake. Nadie puede ser tan intolerante como lo son los Cartwright. Has debido hacerles algo para enemistarlos así. No hay necesidad de hacer mucho para enemistar a los Cartwright. Es posible que hayamos derribado unos cuantos de sus árboles. Crook mató accidentalmente a una de sus vacas creyendo que era un ciervo. Esa es la clase de accidentes que tenemos que evitar. Ten más cuidado la próxima vez, ¿quieres? Escucha, John. Yo no te digo cómo debes manejar la oficina. No me digas cómo debo hacer lo que me toca a mí. ¡Blake! Yo quisiera que ustedes no discutieran así. ¿Tanto le quieres? Solo te tengo a ti y a él. Y por eso quiero que se lleven bien. Descuida, Emily. Blake y yo nos llevamos bien. Lo importante es llevarte a un clima seco sin más demora. Regresa a tu tienda y descansa un poco. Sí, claro, descansa un poco. Dos horas por la mañana, dos horas por la tarde. No hagas nada. Siéntate y no te muevas. John. ¿Crees que aún queda de esperanza? Por supuesto hay esperanzas. Si estás convencida de ello, salarás. Y también convencerme que tengo derecho a un cariño. Tengo que tener fe, creer en ello, ¿no? Si no lo creyera, sería mejor morir. Señor Cartwright, tiene que dejarnos cruzar por aquí. ¿Cómo está, hijo? Está bien, papá. No es nada serio. Señor Cartwright, ¿por qué no le contesta a mi hermano? ¿Y por qué es tan poco razonable? ¿Por qué soy tan poco razonable? Señorita Pennington, quiero decirle algo de un amigo mío. Él vino hasta estas tierras junto conmigo. Y durante todo el viaje, cuidó de una carreta de árboles de duraznos, manteníndolos frescos. Quería sembrar árboles frutales en California. Lo consiguió, y yo vi cómo dejaron sus sembrados el año pasado. Cubierto por doce pies de lodo. Y todo a causa de las grúas hidráulicas de su hermano. Yo recuerdo a ese hombre. Le pagué el doble del valor de sus tierras, y pagué por cada uno de sus árboles. Oh, ¿y qué precio le pone usted a la ilusión de la vida de un hombre? Mi hermano no tiene intenciones de traer equipo hidráulico a esta sierra. ¿No? ¿Y por qué está aquí, señorita Pennington? No, le juro que no tengo intenciones de quedarme en La Ponderosa. Lo lamento, pero yo no creo que sea verdad eso. La verdad es que... el señor McCall hizo denuncios para trabajar en varios ranchos... vecinos y que tienen agua que hace falta a La Ponderosa. Bueno, no tienes por qué sospechar, John. Hice los denuncios de esas tierras a nombre de los dos. Tendremos que renunciar a ellos. Lo que hice es algo perfectamente legal, ¿verdad? Vamos a conservar eso. No estoy de acuerdo con usted. Le advierto que nadie destruirá a La Ponderosa. Eso va a ser difícil, ¿no le parece, Carrite, impedir que pasen por estas montañas? Dependeré de lo mío, McCall. Evite más líos. Tal vez Piense imponer su voluntad como sea, incluso... matando. Si debo hacerlo, sí. La vieja historia de siempre, señor Cartwright. Un hombre viene a implantar nuevas ideas aún sabiendo que... lo matarán, pero después vienen otros y otros... hasta que el gobierno envía militares para protegerlos. Luego edifican un fuerte al que van los militares. Y al fin lo dominan todo. Sí, ya ha pasado otras veces. Pues evite entonces que se repita la historia. Señor Cartwright, no puede dejarnos pasar solo por esta vez. Ya le dije que mi hermana está enferma. Ahora tenemos a un hombre herido y... No le suplique. Bien. Y tenga listas sus bestias. Si podemos hacer algo por su hermana... No será necesario, señor Cartwright. Blake, ¿por qué no me dijiste que hiciste esos denuncios? Pensaba decírtelo, John, pero no tuve tiempo. Pero se suponía que fuéramos a trabajar las tierras de Washoe. Oye, John, nosotros tenemos tanto derecho como ellos a trabajar en este territorio. Ya sabes lo que las operaciones hidráulicas harían aquí. Lo que haga con estas tierras no importa. Lo que quiero es el oro que hay aquí. Y harías cualquier cosa por conseguirlo. Blake, ¿por qué no dejas todo eso y seguimos hasta Washoe como planeamos? Para ti es fácil decir eso, ¿verdad? Tú y tu hermano tuvieron un padre que les dejó una compañía minera... y un millón de dólares para gastar. Blake, ¿qué es lo que te ocurre? Te lo diré. Y quiero que me entiendas con claridad. El padre que yo tuve solo me dejó mil deudas y marcas en mi espalda. Tuve que ganar yo solo lo que tengo, desenterrarlo... y nada me va a detener. Voy a ganar mucho más. Eso no es importante. Ya te he dicho muchas veces que no debe importarnos el dinero. ¿Te parece? ¿Y de qué es de lo que hablas todo el tiempo? De la gran mansión donde te criaste, de los sirvientes que tenías, caballos de raza. Pero, ¿eras tú el que me pedías que te lo contara, que te gustaba oír hablar de ello, Blake? ¿Y a ti te gustaba recordarme que yo nunca lo tuve? Blake, ¿eso no es cierto? Un momento, ¿qué...? John, por favor. Tú dijiste que me querías. Te quiero, Emily. Más que a nada en el mundo, eres la mujer con la que siempre soñé. El dinero no es importante. Solo la oportunidad de curarme. Eso es todo lo que pido la oportunidad de ser la mujer que ha soñado. Pronto estarás bien, Emily. Y entonces tendremos... ...todo lo que siempre hemos querido. ¿Vas a dejar que Cartwright se salga con la suya? ¿Quién dice eso? ¿Pennington? ¿Quién te da órdenes a ti, Pennington? Pues yo no sé, estoy empezando a dudar de eso. Hace unos años, cuando te conocí, no tenía dudas. Eras tú quien daba las órdenes. Pues aún las doy. Claro. A lo mejor cuando te cases con ella, usarás el dinero de tu mujer para pagar mi sueldo. Está mejor así. Ordena lo que quieras, jefe. Recuerda eso bien, el jefe soy yo. Así me gusta, jefe. ¿Sabías que el viejo S. Flannery decidió seguir él solo? Que se vaya. Oh, claro. Pero yo estaba pensando que sería muy penoso que los Cartwright lo mataran cuando lo vieran. ¿No crees? ¿Te parece que lo harán? Yo no sé, tal vez lo hagan. Si eso ocurriera, se ganarían el odio de todos. Nadie ve con buenos ojos un asesinato a sangre fría. Sí. Debe haber muchas personas por aquí que odian a los Cartwright tanto como nosotros. ¿Te das cuenta de lo que pasaría si ellos mataran a sangre fría a un pobre viejo indefenso como Flannery, por ejemplo? Vamos, Christian, andando. Creo que yo también voy a dar un paseo. ¿Curú? ¿Sí? ¿Dónde? Junto a la casa de los Cartwright. Hay que tratar de recuperar el tiempo perdido ayer y llevar el ganado. Sí. Papá. ¿Qué? ¿No es ese el entomó no sé qué? Sí, el señor Flannery. ¿Quieres que lo eche de aquí? No, no. ¿Por qué? Señor Cartwright, discúlpeme usted por haber venido. ¿Quieres que no te han perdido? Ahí viene Calfright. Es Flannery. Venía caminando hacia nosotros, cuando alguien lo mató por la espalda. ¿Cómo pudo ser? Un viejo desarmado cuyo único delito fue atreverse a pisar su propiedad. Yo no haría eso. ¿Cómo pudo ser? Criminal. Todos ustedes. Acusa rápidamente, señorita Penitón. Pero no fue usted la que habló de un hombre que exponía su vida para lograr la protección de otros. Esto fue un crimen planeado. Y el culpable está aquí. ¿Le parece que alguien le va a creer eso? Cuando la gente decente de esta zona se entere de ellos, se unirán todos para hacer desaparecer hasta el último de los Carrite. Lo tiene todo muy bien planeado, ¿no, McCull? ¿Por qué no empieza a hacernos desaparecer ahora? Basta ya. Desármalos. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Asesinarnos? Van a regresar a California. Todos. Eso sería prácticamente un asesinato. ¿No le parece, Cartwright? Nos quedan pocas provisiones. Mi hermana está enferma. Y va a obligarnos a regresar sin alimentos ni armas y con los animales agotados. No es eso un crimen. Señor Penitón, mi padre no haría eso. Le hemos traído animales y suficientes provisiones al homo de mula. Y yo voy a acompañarlos a ustedes. ¿Usted? ¿De cordial nuestro? Oh, no. Voy a acompañarlos, pero es solo para ver de que no les pase nada. Créame. Yo nunca podría hacerle daño. Papá. ¿Quieres que yo o Adam vayan en mi lugar? Ya se decidió, Ross. Tú eres el más indicado. Ya. No hay necesidad de hacerle más pesado el viaje a la señorita. No hay necesidad de hacerle más pesado el viaje a la señorita. He notado que tu socio no te habla. Claro que yo nunca comprendí cómo ustedes dos pueden ser socios. No es que te culpe, Mac. Conseguiste bastante dinero. Una chica linda. Un día de estos perderé la paciencia contigo. ¿De veras? Esa no es mi intención. Sabes, si hasta he estado pensando en hablarte de lo bien que nos iría de socios tú y yo para explotar esto. ¿Crees que voy a repartir ganancias contigo? Bueno, es que yo pensé en lo que le pasó a Flannery. Yo no lo maté. O tú no lo hiciste. Solo que eres tan responsable como yo. Bien, sigamos. Tienen que admitir que no lo hago tan mal con lo que tenemos. Gracias. ¿Tú podrías tener más? Sí, un clima mejor. Y no tener que volver a California. ¿Me culpas a mí por ello? ¿Crees que yo tengo la culpa de que mataran a Flannery? Sí. Ya estoy cansado de ver cómo todo lo que haces termina en crimen y violencia. O tú y tu pequeño mundo, alejados siempre de la realidad. ¿Cómo crees que conseguí esas tierras que trabajamos en California? Tú estabas sentado en tu lujosa oficina mientras yo tuve que pelear por cada pulmón de tierra. Parece que has olvidado la razón de este viaje. Hubo un acuerdo. Sabíamos que Emily tenía que cambiar de clima. John. ¿Olvidaste o es que otras cosas te importan más? No puedes dominar esa miserable tos. Estas hojas de abeto harán una buena cama. Eh, las colocaré debajo de su manta. Estará más blanda. Y dormirá mucho mejor. El olor del abeto es muy bueno para esa tos. Que descanse. Les voy a dar un poco más de avena. Hoy hubo que subir una cuesta empinada. Se va a sentir como nuevos en cuanto Oz les dé una buena fricción. Les gusta que les hable. Se siente mejor. Usted quiere mucho a los caballos. Oh, sí. A todos los animales. Ellos son leales. Uno puede confiar en ellos. Pero no confíe en las personas. Oh, la verdad es que ciertas... Que a algunas personas les falta... Esa natural bondad de los humanos. Los animales no son así. Son buenos todos. ¿Te das por vencido? ¿Qué quieres tú que...? ¿Qué pretendes que haga? Ese bruto nos podría matar con facilidad. Con los caballos es muy cuidadoso. Está más pendiente de ellos que de todos nosotros. Sí, ya noté eso. ¿Sabes, Max? Si uno de los caballos empezara a coger mañana... Aunque consiguieramos dominar al bruto ese... Aún necesitaríamos armas y municiones para dominar al resto de los caballos. Ese empleado de ellos, el José Moreno... Él vive cerca de aquí y tiene armas. Sí, pero... ¿Pennington y Emil? Bueno, ese es tu problema. Yo solo soy un hombre simple. Lo único que yo quiero es el oro. Ahora podrá usted ver unas vistas muy bonitas. Es más, si se fija usted... Allá entre aquellos árboles ya puede verse el lago. Es bonito, ¿no cree? Ese caballo responde a las bridas enseguida. No hay necesidad de tirar con fuerza de ellas. No hay necesidad de tirar con fuerza de los caballos. No hay necesidad de tirar con fuerza de los caballos. ¡Eh, Host! Es mejor que venga aquí un momento. ¿Qué le pasa? El caballo cojea. ¿Desde cuándo está así? Hace más o menos media hora. ¿Y por qué no lo dijo antes? Oh, espera. Creo que tienes aquí una piedra. ¡Horn! O consigue las armas de Moreno usted solo, o nosotros iremos por ellas. ¡Ey, señor Hoss! ¡Mi buen amigo! ¡Cuánto me alegra verlo por aquí! ¡Ja, ja! ¡Ay, caramba! Todavía están los mineros molestándolos. Señor Hoss, ¿le ocurre algo? ¡No! José, debemos tener cuidado. Quieto. Finalmente te decidiste hacerlo, llegar al crimen. Te dije que nada me impediría sacar más oro de esta piedra. Sí. Solo así eliminaré a los Carreride. Compréndelo. Todo esto lo hago por ti, Emily. Tú nunca has hecho nada más que pensar en Tible. Y lo harás siempre. McCoy, de algún modo te destruiré. ¿Quieres que lo calles, jefe? Aún somos socios, John, si tú lo quieres. Te dije que te destruiré. Aunque sea lo último que haga. Átalo. Emily, yo... Vamos. Ojalá que Hoss regrese pronto. Se necesitan cuatro para reemplazarlo. Si es que quieres ayuda para hacer tu trabajo. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Síganme al cañón de la herradura! Todo está saliendo mejor de lo que creíamos, jefe. El viejo Cartwright y sus hijos vienen solos. Mejor, Kruger. No sabrán de quién los mató. ¡Vamos! Y trae a mi socio contigo. ¿Por qué quiere explicar lo de Blake McCall? No tiene que explicarme nada, señorita Emily. Yo solo vi el lado bueno de él, comprende. Oh, sí, yo creo que a todos nos pasa alguna vez. Miramos un cactus y lo que vemos es una rosa porque es solo lo que queremos ver. No hay nada malo en querer ver en las cosas la parte buena. Eso me ha pasado a mí también. Yo me siento a veces solo y quiero ver las cosas buenas y lindas. ¿Cuáles son las cosas lindas que le gusta ver? Luego de un largo invierno yo conozco un sitio en el que suelo ir y hay margaritas silvestres en el suelo, árboles florecidos y el aire está lleno del olor de la hierba húmeda y muchas clases de lechos. Es muy lindo. Será lindo, Joss. Ahora me siento contento. ¿Por qué? Porque es el sitio que más me gusta a mí y yo querría llevarla allí. Yo querría enseñarle la semilla dorada del helecho que al apretarse con los dedos deja un polvo dorado que es como un polvo de estrellas caído del cielo. Hasta ahora siempre he ido solo. Pero querría ir con usted. Le aseguro que yo querría conocerlo. ¿De veras? Yo no querría que se fuera de la Ponderosa. Joss, no ve que estoy muy enferma. Ya lo sé, pero yo querría cuidarla. Querría cuidarla toda mi vida. Yo no... No querría que usted sintiera pena por mí. O yo no siento pena por usted, Emily. Yo... Estoy tratando de decirle... Que la quiero, que yo he... Volveré enseguida. Joss, ¿qué ocurre? Ahí viene el papá Adam y Joe. Y McCall tiene por lo menos doce hombres allí. Demasiados contra tres. Tengo que impedirlo. Joss, no vaya. Le matarán. No, Emily. Tengo que ir. No lo haga, Joss. ¡Mcall! Aquí estoy, McCall. Soy yo. Y voy por ti, McCall. No dispares. ¿O quieres que Carrite y sus hijos se den cuenta? No, 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 no. No, 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 ni den, ni den, ni LEDs. ¿Estas bien? Sí, papá. Vaya, Hoss, creo que ya tenías esto dominado Sí, es que me hicieron perder la paciencia Todos ustedes, largo de aquí Vayan si no regresen El instigador fue macor, señor Carra Yo no quería mezclarme en esto Ya me oyeron, lárguense de aquí Sí, señor, sí, señor ¿Y usted, Penitón? Zapá, un momento, aguarda, Joe Están equivocados Él fue quien me salvó la vida Bien, Penitón Entonces, le debemos las gracias Gracias ¿Emily, está bien? Sí, está bien Hay que buscar al doctor ¿Qué estará haciendo el doctor Riley? Hace rato que está allá arriba ¿Cómo está ella, doctor? Quiere hablar con usted, señor Penitón Bien ¿Qué te dijo el doctor? Lo que dijo el doctor no es realmente importante John, por favor Yo quiero volver a San Francisco ¿Qué? Emily, recuerda lo que dijo el doctor En este clima te curarás Dentro de tres meses estarás completamente bien John, eso no es verdad Te curo que es verdad Ten fe, te sanarás pronto John, no es falta de fe No es eso Debo aceptar mi destino, John Era falso lo que vi en Blake Por eso ahora quiero enfrentarme a la realidad Es más fácil Buscaré otro doctor Haré cualquier cosa No, John Ningún hermano hubiera hecho más que tú De veras Ya falta muy poco Y yo no quiero que sufras viéndolo Será mejor irme Entonces iré contigo No, no quiero que lo hagas Quiero que sigas hasta Washoe Y a la nueva ciudad de Virginia Tal como lo planeaste Pero crees que podría dejarte Quiero regresar hoy ¿Hoy? ¿Por qué? No estás en condiciones de viajar Sí, John Debo regresar a San Francisco ¿No ves que? Que aún me falta tener más valor Lo único que hago es aceptar esto Quiero viajar antes de que sienta miedo Debe haber algo que yo pueda hacer Sí, te diré lo que puedes hacer Trae mi ropa de la carreta Porque quiero estar lo mejor posible John Que Joss nos entere Hay, hay una dirigencia Que cruza la sierra hasta California Y el encargado va a esperar por nosotros Él verá de que no le falte nada Se lo agradezco, Joss Gracias Que Dios te bendiga, John Adiós, Henry Desearía que no tuviera que irse Yo también, Joss Tal vez yo debo acompañarla No Le necesitan en la Ponderosa Cuénteme más de ese sitio Al que ven la primavera Es que Creo que no sabría Decirlo bien Los árboles floridos Y los helechos que tienen Oro en sus semillas Igual que la estela dorada Que deja una estrella en el cielo Emily Usted podría verlo La llevaré a conocerlo si vuelve acá Cuando llegue la primavera Todo volverá a estar como le dije Tú irás allí, Joss Y verás como todo florece Cuando venga la primavera Ve allá, Joss Que yo te prometo Que también estaré allí Te quiero Te quiero Ella me quiere Emily me quiere Y volverá cuando llegue la primavera Oíste, soy yo Ella me quiere A mí, a Joss Voy a casarme, Joss ¿Qué les pasa? ¿Qué ocurre? Dígame, ¿qué ocurre? Vamos La señorita Periton Está muy enferma, Joss Joss Usted miente Si le digo algo a ella ¿Crees que no es duro para mí Decirle a una joven Que solo le queda un mes de vida? No es así Eso no es así Padre No les permita decir eso Es la voluntad de Dios Joss Joss Hijo He enterrado a tres mujeres Que quise mucho Tu madre La de Adam Y la de Joss Al principio Es una pena Que hay que sufrir a solas Dios mío Aún no lo entiendo Tienes que ayudarme Papá Papá El El No es así Papá. Papá, yo... ...queda mucho por hacer. ¡Gracias! 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 ... ...